Aprendo en Casa Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Es una alegría enorme encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. El día de hoy vamos a aprender por qué es importante cuidar a los animales que nos rodean, respetándolos y protegiendo siempre sus ambientes. Este programa está dirigido a las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Sin embargo, como siempre les digo, puedes pasar la voz a tus hermanos, primas o cualquier familiar porque aprender juntos siempre es más divertido. Miren chicos, miren lo que tengo aquí en el hombro. Hola mariposita, ¿qué haces por aquí? ¿No les encantan las mariposas? ¡Sí! ¡Yo las amo! Adoro verlas volando por los parques y las florcitas. Cada vez que veo una me pongo muy feliz. Y es que tienen tantos colores y vuelan tan bonito que es imposible no contemplarlas. ¿A ustedes también les gustan las mariposas? Eso me recuerda a una canción genial. Vamos a cantarla. Una mariposa vino a verme, pero yo no supe qué decir. Revoloteaba alegre, supongo que jugando era feliz. Yo canto muy mal chicos, así que mejor vamos a escucharla. Ahí va. ¿Te gustó la canción? ¡Sí! Linda, ¿verdad? ¿Qué tanto saben ustedes sobre las maripositas? A ver, sabemos que son hermosas, sabemos también que son muy coloridas y que vuelan por las flores. ¿Sabían que existen mariposas diurnas, es decir, aquellas que vuelan durante el día y mariposas nocturnas, es decir, aquellas que solo vuelan durante la noche? ¿Lo sabías? ¡Genial! Las mariposas diurnas son aquellas que observamos por las mañanas y las tardes volando libremente por los jardines. Las nocturnas, por otro lado, solo salen de noche, como por ejemplo las polillas. ¿Sabían ustedes que el Perú es el país con mayor cantidad de tipos de mariposas? ¡Sí! Es verdad, son más de 4,400 especies de mariposas diurnas. ¿Pueden creer que tenemos tanta variedad de animales en el Perú? La mayor concentración de mariposas en el Perú se encuentra en el Parque Nacional del Manu, en Cusco y Madre de Dios, donde hay más de mil especies. Además, en el Santuario Histórico de Machu Picchu también se encuentran muchas mariposas, bordeando casi las 400 especies. ¿Quieres saber mucho más sobre las mariposas? ¡Sí! ¿Qué les parece si llamamos a nuestro reportero estrella, Sigi, el ovejero, para que nos muestre un poco más sobre estas amigas? ¿Estás ahí, Sigi? ¡Chau, chau! Muy bien, vamos contigo. Hola, Paola. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. El día de hoy tenemos un programa y un reportaje muy, muy, muy divertido y colorido. ¿Ya saben a quiénes vamos a visitar? ¡Vamos a ver a nuestras amigas las mariposas! ¡Vamos a llevar nuestras cámaras a la región de San Martín! ¿Están preparados? ¡Comencemos! La intención de la construcción de nuestro mariposario es recuperar nuestras maripositas, nuestras especies y luego liberar. Este es nuestro proyecto, conservación, recuperación y liberación de nuestras mariposas. Aquí tenemos las mariposas, la monarca, su nombre científico, Danauphysipus. Estas son sus larvas, ¿ya? De la monarca. ¿Ya? Entonces, ¿su planta cuál es? Las clepias. ¿Ya? Entonces, cada mariposa tiene su planta, como les estaba explicando. Y este beneficio nos está ayudando muchísimo, de verdad, porque ya tenemos los ingresos que quizá lo hemos soñado algún día tenerlo, pero ahora, gracias a Dios, sí están visitándonos con muchos turistas. Con la iniciativa que nos dieron Agrogracia de Celo Alta y PIDA, hemos construido el mariposario, como ustedes ven. ¡Guau! ¡Qué genial mariposario! Me encanta que cada vez hayan más lugares para preservar la existencia de nuestras amigas las mariposas. Son muy importantes para el mundo y son animales hermosos a los que tenemos que cuidar siempre. Muchas gracias por acompañarme en estas grandes aventuras conociendo a los animales. Lo hemos pasado muy bien juntos, ¿verdad? Gracias por permitirme conocerlos y por dejarme compartir estos geniales reportajes. ¡Nos vemos pronto! Soy Sigui, el ovejero, y me despido. ¡Chao! Muchas gracias, Sigui. Ha sido un reportero excelente y nos has ayudado muchísimo a saber más sobre nuestros amigos, los animales. Nos ha encantado tenerte en el programa. Y a ustedes, ¿les ha gustado conocer a Sigui? ¡Sí! Yo sé que sí. ¿Qué les pareció el lugar donde viven las mariposas? ¿Les gustó saber sobre ellas? Las mariposas son animales muy importantes para la biodiversidad. Y como yo sé que les encanta observar las mariposas, les voy a contar unos secretos para que vengan por nuestras casas y de esta forma tengamos ecosistemas limpios y sanos. Lo que podemos hacer es crear un espacio para la vida silvestre en nuestro jardín, patio o ventanas. Cualquier lugar en la casa en donde podamos poner una vasija con agua y plantas está bien. Estas plantitas serán el alimento de insectos, aves y sobre todo nuestras mariposas. Aunque la mariposa sea un animal muy chiquitito, es muy importante para el ambiente y la salud de los ecosistemas. Además, tienen trabajos muy beneficiosos como la polinización y el control de plantas. Muchas plantas y biodiversidades dependen enteramente de las mariposas. Por lo tanto, así veamos que la mariposa es muy pequeñita, en realidad es un ser vivo y como tal es muy importante y debemos respetarlo. ¿Qué otros animales conocen? ¿Tienen alguno en casa? Vamos a ir a una pausa, pero al volver compartiremos sus respuestas. ¡No se mueva! TV Perú, somos todos. 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 Vivimos una situación difícil mientras nos adecuamos a este nuevo tiempo, pero con esfuerzo lo haremos día a día mejor. Es fundamental que acompañes a tus hijos en su aprendizaje con la nueva forma de educación a distancia. Usa esos momentos para conectarte más con ellos. Comunícate con los profesores ante cualquier duda. Y lo más importante, anima a tus hijos a seguir aprendizaje. ¡Juntos lo lograremos! Gobierno del Perú, estamos viendo Aprendo en Casa Primaria. Ya estamos de regreso. Y ya estamos de regalo. Y ya estamos de regalo. Y ya estamos de regalo. Me parece muy bien. Y ya estamos de regalo. 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 ¿Qué prefiere, comprar una mascota o adoptarla? Prefiero adoptar una mascota, porque pienso que hay muchos animalitos que necesitan de amor sin tener que ser. Un animal merece de cuidados y de atención, independientemente si te lo venden o lo puedes ayudar de la calle. Al comienzo yo pensaba que el 100% de personas me van a decir que es mejor adoptar, pero sacándome en cuenta un 90% me dijo que sí y un 10% me dijo que es mejor comprar. Comprar una mascota, porque uno puede elegir qué raza, qué edad y pueda criarlo a su manera. Al adoptar esas anuales como que otra oportunidad a una mascota que ha sido abandonada. He tenido la oportunidad de comprar mascotas, pero si en alguna ocasión tuviese que adoptarla, lo hiciera con mucho gusto. Lo que más me gustó fue la entrevista al señor de República Dominicana, que me comentó que tenía un montón de animales y muchas cosas más. Me pareció una persona muy inteligente y culta. Siete perros, muchas aves, paisán, pavo, pahuil, pato. Una mascota, un animalito es un ser vivo y no es un objeto que se pueda comprar o vender. Muchos por venderlos los tienen en condiciones inhumanas, de encierro, estresantes. Al final me llevó a conocer a muchos perritos en un jardín que era muy bonito, porque estaban varios perritos chiquititos y a mí lo que me gustó más fue uno esponjoso que estaba caminando y ya se lo agarré y lo estaba acariciando. ¡Qué aventuras tan interesantes! Ahora sabemos la importancia de cuidar, proteger y dar mucho cariño a los animales que nos rodean. ¿De otras formas podemos velar por el cuidado de los animales? Bueno, como sabemos, existen personas dedicadas a sanar y cuidar a los animalitos. ¿Sabes quiénes son? ¡Muy bien! ¡Los veterinarios! He invitado a dos veterinarios extraordinarios para que nos enseñen cómo continuar cuidando de los animales. ¿Quieren conocerlos? ¡Claro que sí! Pero ojo, tienen que estar muy atentos para aprender todo lo que estos grandes especialistas nos van a contar. Hola Paula, hola chicas y chicos de Aprende en Casa. Mi primer contacto con los animales fue cuando era muy pequeña. Un día fuimos a la casa de mi tía. Ella criaba conejos. Apenas los vi me llamaron muchísimo la atención. Lo único que quería era aprender más. Tanto así fue mi interés que mi tía decidió regalarme uno, al cual le puse como nombre Blanquito. Él me acompañó toda mi niñez. Además, fue lo que me inspiró a estudiar esta linda y noble profesión. Blanquito me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que los animales son seres vivos y también sienten. De repente no pueden hablar, en algunos casos no pueden defenderse. Pero para eso estamos nosotros. Para poder cuidarnos y protegerlos, son parte de nuestra familia. Son como nuestros hermanos menores. ¿Sabías que nuestras mascotas nos pueden demostrar sus sentimientos? Ellos se ponen muy alegres cuando nos ven. Escuchan ruidos familiares, mueven sus orejas o mueven su colita si llegamos con su juguete favorito o con un premio para darles. Y si estamos tristes, ellos también lo estarán. Siempre se quedarán con nosotros hasta que nos sintamos mucho mejor. Los veterinarios te ayudaremos a cuidar a tu mascota. Cuando lo lleves a consulta, vamos a revisarlo y también vamos a colocarle sus vacunas, su antipulgas y su antiparasitario. La alimentación también es muy importante. Solamente deben de comer alimento para mascotas. Si queremos darle algún tipo de premio, también debe de ser para mascotas. No podemos invitarle a nuestras golosinas o dulces. Porque por ejemplo el chocolate puede ser muy dañino para ellos. Los puede enfermar gravemente. La educación también es importante de la crianza de nuestras mascotas. Por eso tenemos que tener mucha paciencia cuando les enseñamos algo nuevo. Y el juego también es importante. Al igual que nosotros, ellos también lo necesitan. Puedes darle un par de horas al día a tu mascota para jugar. Pero eso sí, tienes que aprender a conocerla. Ver qué tipos de juegos le gusta. Por ejemplo, un gatito no va a tener los mismos tipos de juegos que un perro. Los gatos son un poquito más tranquilos. Algunos prefieren estar jugando en sus rascadores. En el caso de los perritos, de repente quiera jugar con su pelota o con algún tipo de peluche favorito. Es importante que le tengas mucha paciencia a tu mascota. Los veterinarios siempre estaremos para poder escuchar todas las dudas que tengas y te vamos a ayudar. Así tu mascota crecerá sano y fuerte por muchos años contigo. Así como lo hizo Blanquito. Hola Paola. Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa. Mi nombre es Angelo Centeno y soy veterinario. Conocer a Mónica y me ayudó muchísimo. Bueno, les cuento que lo que me inspiró a mí ser veterinario es que tuve muchos animalitos en casa cuando era pequeña. Desde pequeño mi papá me regalaba muchos animalitos. Recuerdo que llegué a tener 150 patos, 50 pollos, 3 carteritos y muchos perritos. Y que cuando los alimentaba venían las palomas volando y estaban allí comiendo. Recuerdo que pasaban muchas horas juntos y fue allí que me di cuenta que tan felices pueden ser los animalitos cuando los cuidamos, los protegemos y los amamos. Entonces yo hice una promesa que cuando ellos iban a estar malitos yo los iba a curar y hoy por hoy lo puedo hacer. Desde allí comprendí la importancia de cuidarlos. Solo ellos saben darnos amor y cariño. Se acercan a nosotros moviéndonos las colitas, lamiéndonos y mostrándonos todo el amor infinito que tienen. Entonces nosotros lo que debemos hacer es amarlos, cuidarlos y respetarlos. Ellos cumplen un rol importante en nuestro planeta. Todos los animalitos son importantes. Les cuento una anécdota. Cuando yo era pequeño mi papá me trajo un carrerito de un mes y medio aproximadamente. Recuerdo que éramos muy felices cuando la veíamos crecer. Salía con nosotros al barrio y jugábamos como si fuese una mascotita. Recuerdo que lo llevaba con su correita y una cenadora en la mano para que me haga casa. Y íbamos corriendo por todo el barrio con todos los niños. Lulu creció muy fuerte y muy sano. Por ejemplo, si tenemos un animalito en casa, ¿qué debemos hacer para cuidar su ambiente? Pues esto dependerá de qué tipo de animalito tenemos. Tienen que tener un lugar antivirifio para que puedan moverse con mucha comodidad. Tienen que tener su bebedero y su comedero para que puedan comer y tomar agua cuando ellos quieran. No te olvides que tienen que tener también un área de juego donde puedan distraerse y ser felices. Seguro se darán cuenta que cuando acaricien a un animalito, él le devolverá las caricias mil veces. No se olviden que a ellos les encanta jugar en casa. Nunca lo olviden, te va a encantar jugar con tu mascotita. Si vemos a un animalito en la calle, tenemos que encontrarlo amar y respetarlo. Debemos ser siempre respetuosos con la vida de los seres vivos. ¿Sí o no? Siempre debemos enseñar con el ejemplo. Es decir, si yo quiero que alguien cuide, ame y respete a todos los seres vivos, ¿quiénes creen que deberíamos hacerlo? Pues nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos, todos los demás van a aprender. Eso se llama predicar con el ejemplo. Muy bien, chicos y chicas, espero que todo lo que hayamos conversado aquí les haya parecido interesante. Y de verdad espero que todos y todas estemos comprometidos con el amor y cuidado por las mascotas. Yo me despido y me quedo aquí con gana. Recuerden cuidarlos, amarlos y respetarlos siempre. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias, amigos veterinarios. Hemos aprendido demasiado de ustedes. ¿Por qué será que queremos tanto a los animalitos que nos rodean? Nuestras mascotas son parte de nuestra familia. Nos rodean, nos llenan de amor, nos hacen felices y nos acompañan. Ahora que ya sabemos tanto de los animales, creo que es momento de nuestro reto. Hoy vamos a realizar nuestro reto de las dos semanas. Vamos a elaborar nuestro álbum de los animales. ¿Qué significa esto? Identifica los animales que hay por tu localidad. Quizás identifiques perritos, gatitos, loritos, zorros o cuyes. Luego buscas un lápiz, un borrador, lápices de colores o crayolas, una tijera y papeles para elaborar un álbum de los animales que viven a tu alrededor. Puedes dibujar a este animal y poner su nombre arriba de tu dibujo. Realiza tu álbum con mucha creatividad y cariño. Invita a tu familia a elaborarlo contigo para poder decir reto cumplido. Estas dos semanas hemos aprendido grandes cosas. Hemos profundizado en la importancia de cuidar y respetar a los animales, sea cual fuese el animal. Ellos son seres vivos que merecen todo nuestro respeto y protección. Además, hemos aprendido distintas formas de agrupar a los animales. ¿Lo recuerdan? Podemos agruparlos por sus características. Por ejemplo, por cómo se desplazan o su reproducción. Por último, hemos hablado mucho acerca de la importancia de respetar el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, debido a que los animales necesitan hábitats limpios y saludables. ¡Qué bueno que todas y todos estemos asumiendo el compromiso de cuidar y proteger a nuestros amigos, los animales, ahora que los conocemos un poquito más! Hemos terminado por hoy, sin embargo, los espero en el próximo programa para seguir divirtiéndonos y aprendiendo juntos aquí en Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Gracias!